A ver, ¿cómo se hace un patacón? Toma número dos. Bien en el centro, ponlo bien en el centro. ¿Quieres el papel? Toma. Ponlo bien planito. Eso. A ver. Me llamas si necesitas ayuda. Cuidado te resbalas, cuidado te resbalas. ¿Te ayudo? Ya está, listo. Bueno. ¿Cómo se llama este aparato? Muéstrale en el video. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo se llama esto aquí? Made in Colombia, Victoria. ¡Sí! ¡We're starting water! I want to make a popcorn. I want the paper to do. I need a smasher. ¿Van a smasher a mí? ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, Bibi Cocinera